Ready for Tabata 5, 4, 3, 2, 1, go Yo, soy yo, soy quien te da vida, historia vivida Ese soy yo, soy yo, tú mi preferida Soy yo quien te mima, ese soy yo, soy yo Por siempre estaré, por siempre a tu lado Siempre soy yo, soy yo, ese soy yo 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go Quiero bailar contigo toda la noche Y sentir que late tu corazón, pum, 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 pum Despertar junto a tus besos un derroche Soy yo esta noche 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break Yo, soy yo, soy quien te da vida, historia vivida Ese soy yo, soy yo, tú mi preferida Soy yo quien te mima, ese soy yo, soy yo Por siempre estaré, por siempre a tu lado Siempre soy yo, soy yo, ese soy yo 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go Quiero bailar contigo toda la noche Y sentir que late tu corazón, pum, 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 pum Despertar junto a tus besos un derroche Soy yo y esta noche 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, break 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go